Nuestra carga, capitán. La veladona, al mando de Roderique, Hortaliz y compañía. Parece española en todo, pero... puedes estar seguro de que es francesa. Los franceses traen un montón de pólvora y armas para el viejo Jorgito y sus patriotas. Unos barcos coloniales debían escondarla por la costa, pero la dejaron atrás. Está esperando desde entonces. Nos aseguraremos de que Washington reciba lo que espera. ¿Dónde está el capitán? Yo soy el capitán. ¡Llega tarde! Tan rápido como nos ha sido posible. ¡Muy lento! ¿Y qué ha ocurrido con la escolta? El Randolph zarpó con nosotros y luego se marchó sin avisar. ¡Chipic! Por eso el teniente insistió en que subiera a bordo. ¡Pactón! Eso será, cuando estemos listos y queramos. ¿Cuál? El Atlántico es peligroso para una nave solitaria, especialmente con una carga tan deseable. Debéis estar encantados de vernos. ¡Bof! Hace calor aquí. A mi teniente no le emociona el frío del norte. ¿Este hombre habla en serio? Ojo a vizor, Faulkner. Cualquiera que busque la veladona podría sorprendernos en un segundo con esta niebla. Sí, capitán. Tengo el corazón en un puño. ¡Son los ingleses, capitán! ¡Alto! ¡El poder de la armada francesa es evidente! ¡Fuego! Se han equivocado de mal, topiabordal. ¡A la orden! ¿Por qué demonios son tan fuertes los ingleses por aquí? ¡Y fuego! No lo sé, pero debemos sacar a la veladona de esta niebla. ¡Lo hemos recargado! ¡A la orden! ¡Haga su trabajo, capitán! ¡Defienda a la veladona! ¡Fuego! ¡Y fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Dame media vela! ¡No aguantaremos! ¡Fuego! ¡Listo, señor! ¡Listo, señor! ¡Fuego! ¡No es posible! ¡Y fuego! ¡Otro naufragio al fondo! ¡Sodo Davey Jones por mí! ¡Fragatas inglesas! ¡Venga, venid todos! ¡Os estamos esperando! ¡Disparad! ¡Una canada! ¡Nos está disparando! ¡Fuego! ¡Paradlo! ¡Fragaremos! ¡Tipela! ¡No, deshidratad! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Nos dispara una canada! ¡Disparad! ¡Listo, señor! ¡Ya detienen! ¡Ya detenemos los rayones! ¡El arma está con nosotros! ¡Disparo, Nizaros! ¡Y fuego! ¡Los vemos! ¡Vamos, a media vela! ¡No nos importa que lucharemos! Sí, ahora mismo somos peces en un barril, y estoy seguro de que hay más en camino. ¿Qué podemos hacer? Solo rezar para que no nos encuentren. Otro naufrago al fondo. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bulca de guerra! ¡Granvieu! ¡El palo mayor de la veladona ha caído! ¡Sin velas! ¡Bolas de cañón, ya! No. Lo aborzaremos. Tengo que arruinar cómo sabían lo de la veladona. ¡Será nuestro premio, tripulación! ¡Sin velas de cañón, ya! ¡Fuego! 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 ¡Volemos! ¡Todos abajo! ¡Venga! ¡A media vela! ¡Tintos para disparar! ¡Una canada! ¡Todavía navegamos, señor! ¡Sin velas! ¡Sin velas! ¡Sin velas! ¡Sin velas, señor! ¡Sin velas! ¡A media vela! ¡Qué tal de media vela! ¡Encontadnos! ¡Acercadla! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A los cañones ligeros! ¡Cubrídete la cámar! ¡Asegurad las líneas de mapa! ¡Matad la flor! ¡Mata! ¡Ah! ¿Por qué sabía el mando británico lo de la veladona? El mando británico no sabía de esto. ¿Y por qué estáis aquí? Nos trajo aquí un patriota, Nicholas Biddle. ¿Para quién trabaja Biddle? Creo que ya lo sabes, asesino. ¿Qué ha dicho el capitán? Nicholas Biddle los guió aquí. ¿Preparó? El Randolph. ¿El Randolph? ¡A por ellos! ¡Alto a esa orden! Pretende desviarnos. No podemos dejar a la veladona indefensa. Pero señor... Está incapacitada y vulnerable. Que se marchen. Volveremos a vernos muy pronto. No podemos dejar a la veladona. ¡Muy bien! ¡No! 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 No! Gracias.